6 nuevos tipos de planes de Ahora, 3, 6, 12, 18, 24 y 30, apuntan a fomentar el consumo y la producción nacional. De acuerdo a la empresa Prisma, dueña de las tarjetas de crédito, 6 de cada 10 compras se hacen en cuotas y son efectuadas a través de estos programas, ya que facilitan el acceso a los productos esenciales. 7. Suman puntos de ventas de bolsones saludables. Este martes de 9 a 12.30 horas se pondrán a la venta los bolsones saludables en 9 puntos de ventas distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, de manera simultánea brindando a los vecinos productos, frutti y hortícolas de producción local de primera calidad a precios accesibles. 8. Dieron a conocer ofertas para la construcción del Centro Comunitario Polivalente en la Nueva Formosa. En el marco del Programa Federal Argentina Construye, Línea Equipamiento Comunitario, se conocieron las ofertas que presentaron 3 empresas para la construcción del moderno Centro Comunitario Polivalente del barrio La Nueva Formosa. UNAF, internas y elecciones además de escrachos de por medio. La universidad local siempre es noticia. Ahora el motivo del conflicto es una junta electoral. Hubo manifestación y disturbios en el rectorado y en domicilios particulares. Para más información, www.canal23formosa.com.ar